Pues la mera verdad, me sorprendió que se saliera a esta etapa de la competencia afuera. No me sorprendió la verdad, la verdad no me sorprendió. Sí lo miraba que era esperado que iba a pasar eso. Estas son algunas de las reacciones de residentes de nuestra región tras enterarse que el presidente Joe Biden decidió no buscar la reelección a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales. Algo que de acuerdo a expertos ya se miraba venir. Fue la crónica de una renuncia anunciada. El momento fundamental fue el debate que tuvo con Donald Trump. Pues ya esperábamos que iba a pasar esto. El partido demócrata ya había señalado que no era el candidato preferido de ellos. Biden ha batallado mucho, sea el debate con Trump. Doctor, ¿cuál es el impacto que ha tenido el hecho de que el presidente Biden haya decidido retirarse tan cerca de las elecciones presidenciales? Yo creo que es la noticia más impactante de los últimos 50 años, de medio siglo. Realmente es una especie de resetting, de volver a empezar todo, donde las estrategias tanto del partido republicano como del demócrata tienen que reencausarse en términos de quién va a ser el candidato que se enfrente a Donald Trump. Por ahora, el presidente Biden ha expresado su completo apoyo para que la vicepresidenta Kamala Harris sea su sucesora en esta contienda electoral. Sin embargo, republicanos como Marcelino Valdés consideran que estos sucesos ponen en ventaja a su partido. Sí, creo que con el corto plazo que tenemos de aquí hasta las elecciones, para el partido republicano es muy bueno esto, porque esta noticia después de que Trump está saliendo mejor los resultados para él, para las encuestas, y con tan poco tiempo para que los demócratas pongan un buen plan para ganar, va a ser muy difícil, pero va a ser mucho más mejor para los republicanos. Mientras el doctor Cuellar dice, aún hay esperanza para los demócratas, especialmente debido a la votación por género, pues las mujeres suelen apoyarse más entre sí. Tienes entonces una candidata presidente, ya vicepresidente, mujeres, y eso haría que entre el 85 y el 87% del voto femenino de republicanos y de demócratas fuera por ellas. Y entonces, eso unido a los áfricoamericanos, si llega a ser Kamala Harris, sería muy difícil que Trump gane. Por ahora los ciudadanos se mantienen a la expectativa de lo que sucederá con el futuro del país entero. ¿Por qué se esperó tanto? Es lo que nos estamos preguntando. ¿Por qué se esperó hasta cuando ya casi están cerca las elecciones y están las votaciones y todo eso es lo que me tomó de sorpresa? No queda tanto tiempo para que un nuevo candidato, que nuevas propuestas que tenga, porque quizás tengan diferentes propuestas a ahorita el presidente Biden que era. Bueno, cabe mencionar que la Convención Demócrata se llevará a cabo del 19 al 22 de agosto, en donde los cerca de 4 mil delegados decidirán quién será el sucesor de Biden en estas contiendas electorales. Y solo tres semanas posteriores se enfrentará en un debate cara a cara con Donald Trump. Sin duda, momentos históricos los que se están viviendo en estas elecciones presidenciales, David. Gracias por ver el video.